Riquelme se va por dentro, Riquelme quiere pegarle, quiere pegarle, Filtre va por dentro, para que llegue Tati Castellanos, amaga, toca la bola para Miguelito Gutiérrez, y gol, gol, gol de Tati Castellanos, y gol, 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 gol de Girona, marcó Tati, marcó Castellanos, marcó Girona, se encontraron Miguel Gutiérrez, Riquelme, la puso, y Tati Castellanos, En área pequeña de cabeza, marcó, y batió al Madrid, marca, Tati Castellanos, marca Girona, Girona, 1-0, Real Madrid, 0, los cobles, llega Iza, va a robar de nuevo Sasuna, y puede haber contras del equipo rojillo, pero va a recuperar rápidamente, Cuidado Tati Castellanos, mano, 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 chuta, gol, 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 gol Castellanos hábilmente le pone el cuerpo a Militao deja que la pelota bote sale en velocidad se abre, Militao le quiere recuperar, pero cuando va a llegar la pierna del brasileño el Tati le pega abajo, duro y seco para marcar el segundo marca el Girona marca el Tati Castellanos Girona 2, 24 de la primera parte, Real Madrid cero gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol a Vinicius, Vinicius de cabeza gol de Vinicius gol, 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 gol del Madrid que ni lo celebraron Vinicius picándola abajo marcó el 2-1 marca el Madrid marca Vini Girona 2 Real Madrid 1-1 Couto gol gol de Tati Castellanos gol, gol, gol gol del Girona gol de Tati Castellanos Patrick 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 1-2-3 marcó Tati Castellanos se fue se fue Couto espectacular por velocidad de Nacho la puso área pequeña Tati Castellanos controló le pegó abajo y marcó el tercero marca el Girona marca Tati 1-2-3 Castellanos los los goblens pero Manolo eso no tiene nada que ver pero al que vaya a jugar que justifico digo lo que está haciendo claro pero al que vaya a jugar a Riquel me le pego gol 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 de Tati Castellanos gol del Pichichi gol de Tati gol de Castellanos gol de Tati Castellanos díganlo conmigo una vez Tati Castellanos díganlo conmigo dos veces Tati Castellanos díganlo conmigo tres veces Tati Castellanos pues díganlo conmigo cuatro veces gol 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 y gol de Tati ¡Fijitas de llana! ¡El cruce!